Rápido soy y voy al frente toda la gente Llegó el convoy, se vio como unas veinte o diecinueve Traemos la plaza en orden y no me estorben La Bélica da, responde, ya nos conocen El veintisiete se tira en caliente, es muy eficiente Y con los R que en la montaña no mandan la orden Y también lo verde, pase el N Rápido van y van y vienen todos los plebes Traemos estilo y resalta en la blindada Fiestas demás dirán que descuidamos Pero al contrario, rápido yo y voy Llanta quemando en Urolambo El veintisiete se tira en caliente, es muy eficiente Y con los R que en la montaña no mandan la orden Y también lo verde, pase el N Música Música Gracias por ver el video.